Muy buenas noches a todas y a todos, ¿cómo están? Bueno, primero permítanme saludar a la candidata presidenta municipal, a Engracia Alejandrina Huelva Saculla. A su familia, a su marido, a su hijo, a su hija, con mucho aprecio, con mucho respeto, porque acuérdense que la fuerza es la familia. Y la familia está con Engracia. Saludar con mucho aprecio a esta gran planilla, de la cual me siento muy contento, Engracia, felicitarte, porque se nota la calidez, la calidad y el compromiso. Y lo que quieren es servirles a ustedes. Muchas felicidades. Y miren, expresarles, claro, expresarles que me siento muy orgulloso de que el médico José Luis Aviña sea candidato a diputado local suplente, él es de aquí de Sayula, una gente muy correcta, muy comprometido, muy trabajador, un buen padre de familia y estoy muy satisfecho de que me acompañes y estoy seguro que con su trabajo de la mano de Engracia se va a recuperar Sayula para el Partido Revolucionario Institucional. Quiero expresarles que tengo cerca de 20 años de conocer a Engracia y algo que la caracteriza a ella es su gran corazón, su entrega y que es una extraordinaria gestora. En los cargos en donde ella se ha desempeñado ha salido con la frente en alto porque ha dado extraordinarios resultados. Hoy, como candidato a diputado local, me siento muy contento de que Engracia abandere a esta gran planilla que, como les digo, nos garantiza el triunfo, pero nos garantiza que le vaya bien a Sayula, que tanta falta le hace. En este momento hace su intervención en este programa Doraluz Navarro, candidata a regidora de esta localidad. Bueno, buenas noches. Primero que nada, un honor, una enorme gratitud, invitada por Engracia a formar parte de esta planilla. Yo represento orgullosamente a Usmajá dentro de la planilla que ella va a llevar a la contienda este primero de julio. Dentro de ello tengo propuestas muy firmes para nuestro pueblo, para nuestra comunidad. Una de ellas, yo se lo dije desde el inicio cuando ella me invitó, yo le digo, Engracia, yo quiero a Usmajá con una descentralización, algo formal para nosotros, servicios públicos eficientes, una seguridad, un servicio de salud en el que no tengamos que ir hasta el municipio para proveer de ello. Nos hace falta mucho Usmajá, parecemos tercermundistas, creo que también somos ciudadanos y también merecemos recursos y también merecemos vivir dignamente. El entrar a este proyecto no es para un beneficio personal, es para un beneficio de mi comunidad. Yo estoy orgullosa de ser Usmajá y voy a estarlo siempre. Yo profeso en ella y vivo en ella. Sé cuáles son las necesidades, al igual se los he manifestado no nada más a ella, se lo manifesté ya aquí al diputado federal, aquí se lo manifesté a la planilla y estamos conscientes de las necesidades que hay en nuestro pueblo. Vamos a luchar por ello, solamente necesitamos unirnos como Usmajá. Basta de tanto, tanta humillación, tanto desprecio y tantas cosas que hemos manejado todo el tiempo. Usmajá necesitamos un cambio, pero un cambio verdadero. No políticamente hablando, una administración en Usmajá. Que la delegación sea o juegue un papel verdadero en donde ahí se hagan todos los servicios, se pague catastro, que no tengamos que ir a sacar hasta el municipio un acta de nacimiento, que no vayamos al registro civil a tener que hacer todos los servicios que se hacen. Aquí necesitamos propuestas verídicas y yo voy a dar la cara, estoy dando la cara por mi pueblo. Espero su confianza y créanme que así lo hace. Gracias. Con afecto y agradezco sinceramente que estén aquí en este inicio de campaña. Acudimos a este acto con el firme propósito de comprometernos con ustedes y con toda la sociedad sayulense. a que nuestra campaña será un ejercicio honesto y auténtico, reflejo de lo que verdaderamente somos como equipo, pero también de lo que pienso como política, como madre de familia y como ser humano. Mucha gente piensa y con razón que la política es una actividad cada vez más lejana del interés general. Hoy nosotros estamos seguros de que podemos esforzarnos para cambiar con hechos y acciones. Esta percepción tan negativa. Nuestra participación en la política obedece a una convicción que llevamos profundamente arraigada y a la necesidad de hacer efectivo un compromiso que estamos dispuestos a contraer con nuestro municipio y con cada uno de ustedes. Busco ser presidente municipal porque en mi trabajo como servidora pública y en el terreno político no solo demostré resultados y honestidad. Además encontré el gran valor de atender y servir a la población como expresión de mi vida profesional. Tengo la capacidad necesaria para coordinar los esfuerzos de la sociedad sayulense en todo sentido, el desarrollo y el bienestar de toda la población. Quiero ser presidente municipal para procurar un futuro de oportunidades y calidad de vida para todas las familias que aquí vivimos, para que ningún habitante de nuestro querido municipio quede al margen del futuro que estábamos construyendo. Vengo a decirles que voy a luchar con todo mi esfuerzo, con todo mi corazón y coraje para defender lo que nos pertenece, para proveer a nuestras familias de un municipio con mejores servicios públicos, con seguridad en sus calles, con gente que viva feliz y tranquila. Soy una mujer que ha luchado por dar una familia lo mejor de mí misma, una mujer como todas ustedes, con virtudes y defectos, que solo quiero ofrecer experiencia, convicción y disposición para hacer de Usmajá un mejor lugar para vivir. aquí, en este acto, en este momento, iniciamos un gran movimiento social de suma, inclusión y respeto, para tomar lo más valioso de cada uno de nosotros, para hacer de este municipio un lugar más próspero, pero preservando la tranquilidad social y el equilibrio ecológico que tanto apreciamos. Todos sabemos que Usmajá es tierra de oportunidades, pero también sabemos que tenemos un rezago en la prestación de servicios básicos. Para remediar estos males, debemos hacer cambios, pero es preciso que los cambios se hagan donde deben hacerse. Es ahí donde se espera el cambio, porque es ahí donde se hagan la raíz de los problemas. Usmajá es de todos y para todos. Nunca mejor aplicada esta frase que en este momento. Como nosotros, hay muchos ayulenses comprometidos con el presente y con el futuro del municipio. Amigos y amigas, nuestra campaña será por la unidad, por la suma articulada de esfuerzos, debates, intercambio de ideas y suscripción de compromisos. Buscaremos la unidad, para garantizar la defensa. Por todo ello, por Usmajá, vamos a dar ejemplo de responsabilidad y eficiencia. Responsabilidad para aceptar lo que no hemos hecho, lo que no hemos logrado y lo que aún nos falta por hacer.